Manuel, háblanos de este partido, primera victoria, 1 y 3, ahora en estos play-offs. Nada, dale gracias a Dios, lo importante es jugar todos los juegos. Nunca se pierde la esperanza, siempre hay una oportunidad. No sé, clasificar no hizo daño, para el parecer, no jugamos bien, pero comenzamos... Podemos hacer algo imposible, lo hicimos este año, comenzamos 0 y 4 y después arrancamos con 5 seguidos. Podemos ganar esos 5, vamos a ver si Dios nos ayuda. Y si no, lo importante es dejar todo en la cancha y seguir trabajando año a año y día tras día. Manuel, tú estuviste diciendo esto de 0 y 4, pero luego de ahí tienen una racha de 4 partidos consecutivos ganados, luego ganan 6 de 7 y se metieron en una buena racha y clasificaron a los play-offs. ¿Tú crees que ustedes pueden hacer esto, que tienen las posibilidades como conjunto, como núcleo, para venir de atrás y poder clasificarse a una final? Como te dije, nadie es imposible aquí, si nosotros lo creemos y lo soñamos y lo vivimos y cada día lo hacemos y podemos ir a otra parte, lo demostramos hoy, salimos, todos los dos personas nos llevan a ver el juego, no salimos a ganar porque esto es de corazón y seguimos poniendo el orgullo, esperemos Dios que nos siga ayudando un poco a poco y podemos sorprender, no vamos a decir nada, simplemente vamos a dejarla día a día. Manuel, anotaste hoy 25 puntos, pero en los partidos anteriores no habías tenido esa gran actuación. El equipo de los Soles había presentado un problema y es que llegaban a la mitad perdiendo de 20 puntos y querían apretar en el tercer y último cuarto, pero ya no era suficiente para poder obtener la victoria. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? No, Bobby, te digo, es simplemente cuando equipos pasan por racha mala. La pasamos, salimos de ella, esperemos un día no vuelve a entrar y si perdemos los juegos vamos a perderlo compitiendo, como te dije, y dándole la gracia a Dios porque es todo lo que nosotros amamos, lo que deseamos, lo que a ustedes les gusta entre B, entre Vitagos, Sabos, ya. Y como te dije, si salimos a jugar y no terminamos la primera mitad de 20, nosotros vamos a ganar los juegos. Manuel, tú como veteranos, como veterano que eres ya del conjunto de los Soles, ¿qué tú le dijiste a estos muchachos que quizás el domingo se vieron un poco cabizbajos antes del partido para que hoy salieran con la cabeza en alta y que pudieran ganar este partido de casi 20 puntos? Que esto es de orgullo, esto es de hombre, no podemos ir 0-4, 0-10, 0-8, vamos a salir a jugar. Si perdemos, vamos a perder, ah, perdiendo uno, muchachos tenemos un momento por ahora, no perder todos los juegos por 20, como comenzamos los primeros tres partidos. O no lo perdimos, sino que al final apretábamos, si no vamos a salir de la cara, jugar un buen baquebol y que lo decidimos ya en los últimos minutos. ¿Qué se habla en estos momentos difíciles en el clubhouse? Nunca perder la esperanza, lo último que el hombre pierde la esperanza, hasta que tú tengas un ching de vida y un ching de fuerza, sigues trabajando y sigues peleando. Ya por último, una palabra para los fanáticos, para que sigan apoyando a ustedes y que no pierdan la confianza en el núcleo del conjunto de ustedes. Nada, seguir trabajando y que nos sigan apoyando, que esto apenas comienza. Como nosotros se metemos en una rechamada, después metemos a los otros equipos. Y viceversa, es decir, esto es un baquebol y el baquebol es una pelota redonda para los dos equipos, para los tres. Muchas gracias Manuel. Gracias.